Cada 35 horas muere en Argentina una mujer y en la mayoría de los casos tiene que ver con un femicidio hecho justamente por una expareja o por su pareja. La mayoría de esos casos tiene que ver con celos. La celopatía es lo que origina todo este ataque de ira de estos hombres que cobardemente terminan asesinando a sus mujeres. Y es por eso que está con nosotros el licenciado Bernardo Stamateas justamente para hablarnos de los celos. ¿Qué son exactamente los celos? Y estos celos enfermizos que pueden llevar a la muerte, ¿no? Efectivamente. Los celos es miedo a perder lo que uno tiene. Siempre el escenario son tres. El celoso, el celado y el tercero, que puede ser real o imaginario. Básicamente hablamos de, Carolina, tres tipos de celos. Los celos normales que son ocasionales, no alteran a la pareja, de corta duración. Pero hablamos de los otros dos celos que son los celos patológicos. En los celos lo que sucede es que el otro es reducido a un objeto. Por ejemplo, yo tengo acá el lápiz. Que te pertenece de alguna forma. Exactamente. Es un objeto que yo tengo. Es una manera de relacionarse. Este objeto me pertenece. No tiene deseos, no tiene sueños, no tiene proyectos. Porque justamente ahí está la cosificación. Cómo el celoso dice si yo puedo perder el objeto o el objeto se puede ir si lo dejo. Entonces ahí aparece ese tercero, real o imaginario, que me quiere sacar el objeto. Pero esa persona, ese celoso, ¿no? Ese nivel de celos que ya no son normales, que son patológicos, como vos decías. Sí. ¿Viene de algo, una patología previa? Bueno, el tercer tipo de celos, te decía, los celos como creencia. Si te dejo, me vas a abandonar. Pero hay un tercer tipo que llamamos celotipia, que son los delirios. Donde la estructura, el celotípico dice, si te dejo, me vas a abandonar. Entonces se provoca una fusión con el objeto tan grande que dice, o sos mía o no sos de nadie. Y ahí aparece la ira hacia sí mismo, suicidio, hacia el otro, homicidio. ¿Cómo transformó el celoso, Carolina, al otro como un objeto? Bueno, lo va minando de a poquito. Va minando las defensas. Si no aparecen los celos rápidamente. En una primera etapa, mucha seducción, mucho en poco tiempo, decimos, aparece la descalificación. Y lentamente se van minando las defensas del otro hasta reducir al otro a un objeto. Claro, la descalificación como para que la otra persona directamente se sienta nada y él cree que de esa forma la puede dominar. Descalificación con muchas dosis de seducción. Esto es importante. Pero ¿cómo sería esa seducción? Claro, mucho en poco tiempo. Te ponen un altar, te prometo darte cariño, seduce, atiende. Todo demasiado para justamente que la persona vaya bajando las defensas. No es una seducción amorosa, es una seducción narcisista, decimos. Y claro, Bernardo, a ver, ¿uno nace celoso o va construyendo su personalidad en virtud de todo lo que lo rodea durante los años de su vida? Obviamente, detrás del celoso hay una bajísima estima, un deseo de dominar al otro, Guillermo. Pero con mucha inseguridad. Muchísima inseguridad. Y hay ciertas estructuras de personalidad que tienen una tendencia a los celos. Como por ejemplo la estructura paranoica. Esas personas desconfiadas que le decís, ¿cómo te va? Y dicen, ¿qué me habrá querido decir? Viven perseguidas, memoriosas, observando todo. Algo me van a hacer, me van a atacar. Hay una amenaza permanente. Obviamente, eso es caldo de cultivo para los celos. ¿Y hay alguna forma de darse cuenta cuando unos celos son normales? O sea, ¿hay algún tip que nos puedas dar como para decir, bueno, hasta acá esto es normal. A partir de esto ya empieza a ser algo para preocuparnos o para atenderlo. Cuando es ocasional, te decía, y de dosis mínimas, bueno, una negociación saludable. La pareja dice, bueno, esto no me gusta, esto me hace bien, esto me hace mal. Y la pareja establece ciertos límites. Ahora, los celos es patológico, no tiene nada que ver con el amor, no se va con el tiempo. Con el tiempo va empeorando. Esto es muy importante porque hay que buscar ayuda. Cuando el delirio celotípico va progresivamente creciendo. Y la persona, al haber cosificado al otro y al haber hecho esa fusión, cuando el otro recupera su alteridad, decimos, el otro recupera el lugar de sujeto, ¿qué dice el celoso? A vos te están llenando la cabeza. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué te están diciendo? Vos no pensabas así. Y ahí viene la explosión. Por eso, una relación simétrica es una relación saludable. ¿Qué quiere decir? Decisiones por consenso. No es sujeto y objeto. Son dos personas que deciden mutuamente, que construyen un vínculo de igualdad Esto es muy importante. Y por supuesto, expresar los celos en una atmósfera de paz puede ayudar a asimetrizar la relación, a escucharse y obviamente a buscar ayuda profesional. Muchas gracias, Bernardo. Hasta mañana. Gracias.